Para mí Andalucía es mi tierra donde nací, es también al Andalus, es mi padre, es mi familia, es el amor por la sabiduría, es mediterráneo, es alhambra, es recuerdo de la infancia, es amor por el conocimiento, es mezcla de culturas, ajedrez, matemáticas, Andalucía es arte, amor por la vida, Andalucía es, al fin y al cabo, es parte de mi alma, así que estoy encantado de estar aquí, os quiero muchísimo y espero que les guste la menor explicación, no hacen falta más explicaciones, chao.